Muy buenos días Amada Iglesia Espan Antioquía, bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 28 de enero, vamos a ver la palabra Mateo capítulo 7 versículos 13 al 29. El título del devocional de hoy es los dos caminos, elijamos con sabiduría y discernimiento. Vamos a ver en cada sección de la palabra de hoy un contraste marcado entre aquellas personas que eligen la puerta estrecha y la puerta ancha, aquellas personas que fingen ser personas piadosas pero que no lo son y aquellos que de corazón sincero se entregan a Dios y aquellos que construyen sobre dos diferentes cimientos. Vamos a ver la palabra hoy día empezando con la sección que dice la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Es mucho más fácil ir con la corriente de este mundo. Hay un dicho en inglés que dice que solamente los peces muertos se van con la corriente. Y es muy fácil, es demasiado fácil caer en tentación y pecar. Tenemos que esforzarnos, obviamente dependiendo del Espíritu Santo, meditando en la palabra de Dios, orando siempre, luchando contra nuestro pecado para entrar por la puerta estrecha, para andar en el camino angosto. Muchos, dicen aquí, son los que entran por la puerta y el camino que lleva a la perdición. Pero son pocos, esforzados, entregados, que ven. Sí, es difícil caminar como anduvo Cristo Jesús, pero al final valdrá la pena. Está la puerta grande, se ve todo bonito, pero esa puerta nos lleva a la perdición. Mientras que la puerta que nos lleva a la vida es una puerta de sufrimiento, es una vida de entrega total, es una vida de negarnos a nosotros mismos. Pero esa es la puerta que nos lleva a la vida. Luego sigue, Tenemos que saber discernir. Así que por sus frutos los conoceréis. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría y discernimiento, porque no todas las cosas son lo que aparentan ser. Hay muchos falsos maestros que muestran ser hombres prateadosos, y como veremos aquí, donde dice, nunca os conocí, hacen grandes milagros, pero no tienen nada que ver con Jesús. Dice, nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Lo que está diciendo aquí Jesús es que no debemos de fijarnos en las cosas externas. No debemos de definir el éxito como lo define el mundo. El mundo dice, wow, hay una iglesia muy grande, donde van muchas personas. Y, wow, debe ser un hombre de Dios ese pastor, el que lidera esa congregación, porque se congregan muchas personas. Y Jesús diría, no, porque Jesús tampoco tuvo una muchedumbre que lo siguió. Cada vez que él predicaba la verdad, algunos lo dejaban. Jesús enseñaba cosas difíciles de aceptar y la gente luego lo rechazaban y se iban. Vemos aquí que uno puede sacar demonios, echar demonios fuera en el nombre de Jesús y profetizar, proclamar la palabra y fingir ser algo tan bonito. Se ve, wow, Dios está obrando a través de esa persona, pero la verdad es que no es así. Y por eso nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría para poder saber, para poder discernir entre aquellos que dan buenos frutos y aquellos que no. Luego sigue aquí los dos cimientos, la última lección que debemos de hacer. Pero cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Aquí Jesús habla, en la segunda sección, en la tercera sección donde habla, dice, nunca os conocí, Jesús dice, el que hace la voluntad de mi Padre, el que me obedece, es el que construye su casa, el que edifica sobre la roca, que edificar una mansión sobre la arena. Tenemos que preguntarnos, hermanos, en cuál camino andamos, cuál es la puerta que vamos a elegir cada día, cada momento. Espero que no sea, que escogen la puerta espaciosa, el camino fácil, que anden por años y años en ese camino, lleguen al punto donde ya no pueden retroceder, no pueden cambiar de opinión, y llegan y dicen, oh no, cometí un gran error, este no era el camino. Como las personas que invierten tanto dinero y esfuerzo para construir una gran mansión, sin asegurarse que están ellos construyendo sobre la roca firme. Hermanos y hermanas, cada día Dios nos da la oportunidad de invertir nuestro esfuerzo, nuestra vida, nuestro tiempo, sobre la roca o sobre la arena. Cada día podemos elegir entre el camino espacioso y el camino angosto. Cada día podemos elegir lo que el mundo define como éxito o enfocarnos en lo que Cristo Jesús quiere de nosotros, la fidelidad, la integridad, que le amemos de corazón, que seamos obedientes a su palabra. Así que oremos para empezar el día de hoy. Hoy, oh Dios, cada día puedo escoger entre dos opciones. Ayúdame a elegir correctamente. Deme sabiduría y cernimiento para no cometer graves horrores y luego darme cuenta cuando ya es demasiado tarde que elegima. Ayúdame a escoger lo mejor, a escoger a Cristo, a seguir su ejemplo de humildad, de amor, de sacrificio todos los días. Podremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga.